En el capítulo 14 de Masterchef México, Regina destacó según usuarios por eso ridiculez pues además de haberle puesto nombre a un bogavante que mató en el programa pasado, aseguran que le hacía ojitos al chef invitado, a quien supuestamente admiraba, no la respetan y la chef Betty se lo hace saber Masterchef, Regina no sabe hacer tortillas y la chef Betty aclama cariño de concursantes, ¿cómo te van a respetar si estás llorando con un bogavante vivo, crees que tus compañeros te respetan, le dijo al chef Betty al acercarse a su estación, hasta que por fin le dicen a Regina algo sobre sus lloriqueos y gritotes, afirmó un usario ante este hecho, a pesar de ello presentó sus platillos conforme a lo que había imaginado, pero no fue suficiente y se fue al reto de eliminación, reto en, donde fue invitado el chef Virgilio Martínez, desde Perú, Masterchef, se arma la carnita asada, Monterrey queda en vergüenza por, asqueroso plato y eliminan a Janine ante esto, Regina comenzó sonriente y deseosa de conocer más de Virgilio, lo que, muchos usuarios juzgaron de ridículo y vegonzoso además, de que afirman, se le podía ver la coquetería con el invitado. Se porta infantil y lamebotas con chef invitado Masterchef, chef Benito llora, eliminan a quien, debería ganar, por ridículo error. Durante el reto además, hubo una clase magistral con el chef en donde se le pudo ver preguntando y repitiendo, todo lo que el invitado decía sobre la enseñanza. Además, su mirada fija e inocente, dejó mucho que desear para, usuarios quienes afirman, ya no la soportan. La Regina de Lambiscona como siempre, que tipa tan odiosa, criticaron a Janine, por reírse y Regina también se la pasa riendo, Regina soltando su veneno, con la hipocresía que la caracteriza. Es una hipócrita, regresa la, rata de dos patas, de Masterchef. Artos de Regina exigen que se vaya de Masterchef. Por ridícula, Stanley es eliminado y los jueces explotan. Video, la protegida esa de la Regina va a llegar a la final. Me gustó que ni la Janine le creyó a la hipócrita cuando se despidió de ella, Pins y Regina. Lo malo es que va a llegar a la final, la odio más que a mi ex-mujer, en el primer plato son muy duros con todos excepto con Regina que estafa, son algunos de los comentarios más leídos. Annette Michel es aplaudida por su actitud Adal Ramones es invitado a Masterchef, para darle su bienvenida a TV Azteca. Se va del programa, por Annette Michel. Video, incluso se dieron cuenta que Annette Michel tampoco, la soporta, según lo mostrado en el programa, en donde en el minuto 33 prefiere verse los zapatos que darle atención a la jovencita. lo cual aplaudieron los usuarios. Alguien se dio cuenta que cuando pasó Regina Annette la ignoró minuto 30 en 14, 35 en 20 Annette. Prefiere verse las uñas y rascarse el pie antes que ponerle atención a Regina. Ella también la aborrece. Min. 34 en 31 Annette ni voltea a ver a Regina se ve que le cae mal.